...de golpe de Estado, de aplicación de la... ...de esa cosa que llaman carta democrática. Esa carta la hicieron contra nosotros en Perú. Lo que pasa es que coincidió con el ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Aquel 11 de septiembre del 2001, el mismo día la aprobaron. Y querían venir con la carta democrática para acabar con la revolución bolivariana antes de invadir Irak. Pero el tiro le salió por la culata. Y no pudieron con la mal llamada carta democrática. En aquellos años 2002, 2003, ni van a poder ahora, se los aseguro. No van a poder con nosotros. Con carta o sin carta los vamos a derrotar por la calle del medio. Y va a prevalecer la revolución bolivariana por encima de traidores como Almugre. El Almugre este. Lo que sí les digo es que Venezuela no va a soportar más agresiones de Almagro. Es tema de los próximos días, pero sí les digo. Venezuela no va a soportar más conspiraciones ni agresiones de Almagro. Y le vamos a dar una respuesta más que contundente a las conspiraciones de Almagro y de todos sus socios mafiosos de Miami. ¡Gracias! Gracias.